Silvia. Arad de la Torre. Ahora dicen que Arad de la Torre oye, Arad de la Torre siempre le están metiendo en chismes, ¿no? Y ahora dicen a través de Javier Seriani que supuestamente Arad pues que fuma hierbitas en los foros de Televisa y en los camerinos de Televisa. Y que entonces cuando menos piensas, te llega ahí el tufo, te llega el olor este y que por eso siempre está raro que por eso siempre tiene una actitud extraña eso. Pero yo digo, pues no dicen que la hierba esa lo que hace es relajar y yo lo que menos veo es relajado Arad de la Torre. A cada cuerpo le pega diferente. ¿No lo puede poner histérico? Pues no sé si lo combina con otras sustancias a lo mejor sí. ¡Virgen de los frijoles! ¿A poco sí? Sí. Bueno, pues entonces eso es lo que contaron del buen Arad de la Torre. Oye, fuertes señalamientos, ¿eh? Porque además lo haría dentro de Televisa. Ese es el asunto. Dentro de sus horas laborales. Porque bueno, ya por ejemplo todos los estandoperos actuales todos dicen que fuman. Todos. Lo dicen públicamente, lo promueven prácticamente, pero según ellos no cuando están trabajando. El problema es que en la Ciudad de México pues todavía no es legal, ¿no? En ciudades de Estados Unidos pues sí, en eso no es tema, pero pues acá como todavía no es legal entonces si dices ah, pues está haciendo algo ilegal. Imagínate que mi pobre gali en el camerino de al lado de repente ya toda y luego el problema de ese tipo de cosas es que como se esparce sí te puede pegar, ¿no? Según yo. O sea, si estás a una distancia y te llega el tufo sí te puede sí te sí te mete en el mundo o no. Desconozco el tema. Yo creo que sí, pero no sé. Yo siempre que hoy huelo ese olorcito que aparte lo aborrezco salgo corriendo porque no me gusta. Porque si el cigarro a ver, el tabaco dicen que afecta a los no fumadores el tabaco de segunda mano. Ajá. Afecta ahora este tipo de sustancias que son mucho más fuertes yo supongo que entonces sí te puede llegar a afectar. Desconozco el tema. Alguien sabe si del humo de segunda mano te pone bien happy. Ay, porque pobre mi Andrea Legarreta entonces. Ay, no creo que Andrea soporte ese tipo y mucho menos Galilea. Bueno, ninguna de las dos no salen huyendo como el diablo a la cruz. Catalina Claudio nos saluda desde Lagos de Moreno, Jalisco. A mí nunca me saludan. Ahí está mi saludo, Cata. ¿Quién más por aquí me decía? A Liliana Moreno también dice que hace mucho que no la saludo. Bueno, Dora Vásquez ahí está mi saludo también. A mí tampoco desde Durango, Durango, tierra. No, pues no saludas a nadie por lo mismo. Dice Víctor. Saluda a todo mundo pero pues es que somos muchos.